El batazo hacia el lado de la izquierda, profundo, la pelota se va lejos, lejos, muy lejos, muy monumental el batazo para Oscar El Cachi Salazar que trae dos carreras más para el equipo de Caribe. De nuevo un piche, ahí es donde lo quería, ahí es donde lo pidió Barcia y ahí es donde lo conectó, en mitad de gradas, Oscar Salazar. Creo que se quedó en todo el medio y ante un bateador de la fuerza de Oscar Salazar y un estadio en el que la bola sale tanto, es un grave error. Gracias. 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 Gracias.